Soy Pío, y hoy atenderé mi pregunta. La primera consulta del día. Pío Varillas, ocularista con discapacidad auditiva. Soy Sibel, y estoy mi segunda terapia del día. Sibel de Sousa Peixoto, psicóloga de talla baja. Soy Robert, y hoy toco con mi banda. ¡Un, dos, tres, va! Robert Díaz, músico con discapacidad visual. Soy Edgar Gómez, campeón sudamericano. ¡Vamos! Edgar Gómez, capitán de la selección nacional de Futsal Down. Que nada te detenga. Lucha por tus sueños. 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú. Y como siempre, con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. El día de ayer, 3 de diciembre, fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha para recordar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Desde Sin Barreras, saludamos a todas las personas con discapacidad a nivel internacional. Y para conversar sobre temas de discapacidad y el trabajo que viene realizando el CONADIS, se encuentra con nosotros Mario Ríos Espinosa, presidente encargado de esta institución. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto apreciar a Gina nuevamente, reencontrarlo. Y sobre todo en este programa que valoramos mucho. Porque su mismo nombre, Sin Barreras, creo que es un alcance para no solamente nuestras personas con discapacidad, a sus familiares, sobre todo para toda la sociedad, el cómo comunicar temas tan importantes para el desarrollo de nuestros hermanos con discapacidad. Así es. Y es un gusto tenerlo aquí en el programa de esta manera virtual, por lo menos, si pasa el tiempo rápido. ¿Cómo se ha llevado a cabo el trabajo que han realizado durante todo este año, Mario? Sí, mira, realmente encontramos como nueva gestión con la ministra Claudia Dávila, le dimos toda la prioridad para ver cómo impulsamos la labor que viene desarrollando CONADIS. Y en diálogos con la sociedad civil y viendo todo el mapa de información, hemos hecho un ranking de prioridades para ver cómo, en base a eso, la cobertura que tiene que articular CONADIS toque los temas prioritarios, que sean más sensibles y de mayor demanda de nuestra población con discapacidad. Así que en ese ranking, muy breve te digo, estamos viendo que la locomotora que tiene que jalar a los demás vagones es el tema de empleabilidad, ¿no es cierto? O sea, no solamente es las cuotas que tienen que haberse en el sector público, privado, también los emprendimientos y cómo desarrollar capacidades para que el trabajo digno, decente, pero también bien valorado, esté presente en diversas posibilidades para nuestras personas con discapacidad. El segundo tema tiene que ver con la certificación y el registro. Eso todavía es una brecha enorme, pero tenemos que descentralizar para que a través de las regiones se articulen minsa de salud y ver cómo trabajamos de la mano, sobre todo con las nuevas autoridades. El tercer tema es accesibilidad, es una brecha enorme, pero ya estamos conformando un equipo de trabajo técnico con varios sectores que invierten diversos proyectos y obras a nivel descentralizado y ahí queremos ver cómo el componente de accesibilidad está presente. Y el otro tema es la educación y salud, ¿no es cierto? Creo que esas son intervenciones que tenemos que generar oportunidades de igualdad, de inclusión y en este trabajo con el sector educativo, pero también a través de las redes de escuelas primarias, secundarias, tengamos que ver con qué tipo de avances se registran y la de salud, sobre todo todos los servicios que ameritan las personas con discapacidad porque post-pandemia se nos ha puesto un problema serio, digamos, en términos de situación y demanda. Y el último tema, solamente ya muy breve, es cómo actualizamos la encuesta nacional de las personas con discapacidad. Hace 10 años que no se realiza, queremos identificar dónde están, cómo están, para que los servicios, programas y toque ejecuten el Estado realmente a esta nueva situación y sobre todo focalizados a nivel territorial. Así que en eso estamos trabajando, estimada Gina. Claro, es muy importante identificar cuántas personas realmente tenemos hoy en día con discapacidad, con algún tipo de discapacidad realmente. Y si vamos a hablar un poco acerca de este modo inclusión, esta campaña que están lanzando ustedes. Sí, mira, después de la fecha emblemática, les decía, octubre, todo el mes ha sido un trabajo, pero no queríamos que sea solamente una fecha del mes, sino que sea un trabajo de todo el año, porque tenemos que generar más conciencia, no solamente en todo el Estado, sino también a la sociedad. Y en esa labor hemos hecho varias cosas. La primera creo que era visibilizar las buenas prácticas que ya están dándose, están sucediendo. Hemos premiado a 19 instituciones públicas equivadas, 16 también reconocidas, pero es muy interesante cómo nos conmueve realmente el esfuerzo que han hecho varios de ellos para poder darle una serie de alternativas de mejor calidad de vida para la diversa discapacidad. Hemos hecho también campañas de certificación y no paramos, queremos avanzar de manera más intensa y de manera permanente. Estamos todavía potenciando la zona urbana, pero tenemos que entrar a las zonas rurales y ahí vamos a ver cómo las acciones cívicas que realizan las ferias y fiestas patronales que siempre celebran. Ahí incorporamos el tema de la certificación de los servicios de salud para las personas con discapacidad. Y el otro gran tema es que hemos hecho un evento nacional con todas las instituciones públicas, sobre todo las áreas de recursos humanos, para los ajustes razonables. ¿Cómo vamos a incorporar mejor cambio y detalles para que todas las convocatorias de los nuevos servidores que requieren realmente las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, pero con esa diferenciación en términos de su calificación e incorporación? Así que, y ahora vamos a empezar también con el sector privado. Han habido como más de 700 personas conectadas a nivel nacional, gobiernos regionales, municipales, entidades públicas, y ahora vamos a hacer un monitoreo. Y solamente una buena noticia que quiero señalarte, como sector, como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hemos tenido reuniones con nuestra ministra y servir para ver, vamos a hacer una convocatoria CAS inclusiva, solamente para las personas con discapacidad, ya se han identificado los puestos, los cargos, para que los que postulen sean solamente personas con discapacidad, por lo tanto, que engañen, ya tenemos garantizado que esto se va a dar, y en ese sentido queremos que la cuota como sector vaya incrementándose, incrementándose, pero este modelo práctico también se replique en otros sectores. Así que esperamos, como te repito, hacer toda esta reingeniería y con la buena visibilidad, además a través de tu programa ya transmitiremos también los resultados, para que esto realmente se replique. Así que la agenda continúa y este modo de inclusión no para, digamos, para poder seguir incentivando e impulsando nuevas y mejores alternativas. También estamos, antes que me olvide, todo el tema de deportes. Queremos, estimada Gina, por grupos etarios, ¿cómo hacemos que nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad tengan acceso a diversas alternativas de deportes? Ya nos hemos reunido con legado para que la valiosa infraestructura que tienen, ahora sobre todo que se viene el verano, las clases de verano, para ver cómo hacemos que nuestros niños, niños por barrios, movilizando a la somapeta, a los alcaldes, ver cómo identificamos para que ellos puedan, después movilizarse y llevar clases de natación y una variedad de deportes que hay en el legado y tengamos futuros deportistas de alta competitividad, pero motivándolos desde ahora, ¿no es así? También estamos viendo que las diversas organizaciones deportivas con discapacidad desarrollen todas estas escuelas y también cómo impulsamos con el IPD esta descentralización a nivel nacional. Así que es otra de las líneas de trabajo que también estamos impulsando, pero te digo lo más importante, las alternativas de las propuestas nos las dan las organizaciones sociales con discapacidad. Ellos saben su dura realidad, las exclusiones, la burocracia, las trabas que han encontrado y en ese diálogo estamos convocando a los otros sectores para que resolvamos esas trabas y tengan ellos todas las oportunidades y beneficios, que también es un derecho universal para todos, pero que ellos tengan esta verdadera inclusión. Todo esto es muy importante y especialmente justo han hablado acerca de lo que es la importancia de los deportes en las personas con discapacidad. Tenemos grandes personajes que nos han dejado medallas en estas competencias internacionales, así que esperemos que también tengamos la oportunidad de tener más medallas en otros eventos internacionales donde esté brillando Perú en el tema de discapacidad. Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? Pero ya queremos que también, Ponte, ahora se va a venir un evento latinoamericano en la SU-17, ¿no? En fútbol, ahí ya tenemos equipos competitivos, el equipo de baja talla, tenemos también de encías de rueda. Entonces, vamos a ver cómo incorporamos estos deportes, ¿no? Para que en ningún evento que Perú sea sede, por la experiencia que hemos tenido de los panamericanos, también tengamos un para panamericano, pero también un para de futbolsal, un para de otras actividades deportivas. Y creo que con eso vamos a tratar de que también todas las emisoras y todas las periodistas deportivos ya comiencen a tomarle más valor. Esperemos que ya alguna región piloto sea líder en esta propuesta y en esa tarea estamos. Entonces, ya pensemos en el próximo año y qué novedades nos traerán, ¿no? Con este próximo año 2023. Tenemos una inversión hasta ahora estimada de 11 millones de soles. Queremos que la formación laboral en visitería, en panadería, en arreglo de computadoras para las personas con discapacidad tenga alta tecnología de equipamiento, salas de aula muy desarrolladas para los cursos virtuales y creemos que este CEPRO DEAS debe ser un líder en formación laboral para las personas con discapacidad, de todas las discapacidades visuales auditivas, ¿no? Porque tienen tal potencialidad para especializarse en diversas ramas de actividades productivas y de servicios. Y esa es una buena noticia que ahora estamos en toda la revisión del expediente técnico. Vamos a buscar la cooperación técnica internacional para que las mejores experiencias de otros países lo podamos incorporar. Y esa es una línea de trabajo que queremos desarrollar. La otra es que hay varios emprendimientos. Ya queremos que las ferias laborales, las ferias que siempre las personas con discapacidad tenían problemas, puede tener espacios, ubicaciones, ya no sea por cierto momento, cierta fecha, sino que todos los distritos, sobre todo en Lima, vamos a arrancar para que todos los distritos ayuden y que estén presentes. Ya no solamente hacer una feria solo para personas con discapacidad, sino que ellos estén incorporados en las demás ferias y vean la igualdad, ¿no? De alternativas que existen en artesanías, en una serie de trabajos así de alto diseño, jardinería, etcétera, para que nuestra población, nuestros ciudadanos también tengan esa oferta de gente que hace maravillas con su trabajo y sean un ejemplo de modo de vida sostenible para todos. Y para finalizar nuestra entrevista, Mario, ¿crees que somos una sociedad inclusiva realmente? Mira, es una tarea muy grande. Es una pregunta realmente que si uno hace una encuesta así, no más rápida, y sobre todo las organizaciones de Puno, de Cusco, de Piura, ¿no? Ahí sienten que todavía no están realmente considerados y no son convocados. Entonces, un paso que tenemos que realizar, y creo que ustedes nos van a tener que apoyar como medio de comunicación. He pedido a todas las organizaciones, de forma descentralizada, ya estén participando, y vamos a hacer ese rol con los gobiernos regionales y con los municipales, en los diálogos que se nos viene por delante, para que todas las organizaciones con discapacidad tengan o no tengan personalidad jurídica, por decirte, participen en los presupuestos participativos, sean considerados en las diversas políticas públicas, en los diversos proyectos que van a desarrollar, y ahora que nos hemos juntado con vivienda, con transporte, con PRONIEL, vamos a hacer un detalle de que todos los nuevos proyectos de inversión que se ejecuten ellos directamente a los sectores o transfieran fondos a los gobiernos locales, el componente accesible está incorporado en los proyectos. Ya notemos, pues, haciéndolo como parche posterior a la inversión y detecten uno que no se incorporó, queremos parques inclusivos, queremos calles inclusivas, y toda esta modernidad de inversión que van a hacer estas instancias públicas, realmente este componente está incorporado. Así que, y ahí queremos que las organizaciones de esos territorios lo fiscalicen, nos digan, si estamos avanzando, si estamos logrando y si han sido incluidos en la toma de decisiones de varias de estas alternativas que como plan de desarrollo territorial tiene que estar incorporado a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Mario. Estuvo con nosotros Mario Ríos Espinosa, el presidente encargado de CONAID. Muchísimas gracias y feliz año, y que sea un año extraordinario el 2023 para todos nosotros. A través de tu programa, un abrazo virtual a todos nuestros hermanos, hermanas con discapacidad, y decirles que estamos en un plan de puertas abiertas y estamos muy receptivos de sus sugerencias, sus reclamos, sus demandas, sus apuestas, y decirles que la red Alivia, una red que atiende muchos casos sociales muy particulares, a la fecha ya hemos podido atender a más de 14.770 personas, y seguimos atendiendo diversas demandas. Así que, por favor, siéntanse muy seguros de que vamos a recibirlos y atenderlos, y nuestra capacidad virtual va a darle respuesta efectiva. Así que, en eso, por favor, y si estamos fallando, que nos lo digan para hacer las mejoras continuas. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad, y el próximo año, 2023. Nosotros vamos a una pequeña pausa, y ya regresamos con más en Sin Barreras. La primera atleta con discapacidad auditiva en participar en un campeonato de karate. Continuamos en Sin Barreras, y hoy en el bloque Sin Límites conoceremos a Milagros de Jesús Daniel Suárez, una joven deportista considerada como la primera atleta con discapacidad auditiva campeona en karate. Adelante con el video. Hola, soy Milagros de Jesús. Tengo 17 años. Soy una persona sorda. Y hoy les contaré mi historia. El diagnóstico de Milagros es hipoacusia bilateral severa o profunda. Todavía tiene algunos restos auditivos, logra escucharlos agudos. Y mi familia y yo nos enteramos de su problema de audición. Fue cuando ella tendría aproximadamente un año de edad. A partir de los tres años que inicia sus terapias auditivas, inició con terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estuvo un tiempo en equinoterapia, terapias lúdicas, estuvo en terapia de musical también, estuvo en natación, en un tiempo estuvo en taekwondo y actualmente que está en karate. Desde pequeña me gusta el karate. Me siento feliz practicando el karate. Y amo lo que hago. El objetivo era entrenarla para que sea la primera atleta con discapacidad auditiva en participar en un campeonato de karate. Y se convirtió en la primera peruana karateka con discapacidad auditiva en ganar oro. Hola, yo soy Red Breeder y trabajo como modelo lingüístico para Milagros. Encontré que Milagros es una persona muy amable y también es una persona dulce y humilde. Tiene muchos aspectos positivos que rescatar de ella y en eso estamos trabajando. Yo describo a Milagros de Jesús como una niña muy inteligente con muchas ganas de aprender. Bueno, mi mensaje hacia mi hija es que primero que sea feliz y que siga adelante con lo que ella desea. Gracias, Milagros, por compartir tu historia con nosotros y no hay nada mejor que tener a la familia de nuestro lado para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Sigue adelante mostrando tu potencial y tu destreza en el karate. Vamos a una pausa y ya estamos regresando, pero antes queremos recordarles que hoy se está llevando a cabo la carrera inclusiva Corre Conmigo 5K en el Pentagonito de San Borja. Con tu donación contribuyes al empoderamiento y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down. No dejen de asistir. Esta actividad será hasta el mediodía, así que están a tiempo de participar. Vayan con toda la familia. Una pausa y ya volvemos. Porque todos somos iguales y sobre todo iguales en derechos. Cada vez que estamos representando al país nosotros damos lo mejor de nosotros. Ya estamos de regreso, amigos, y presentaremos a dos equipos ganadores que dejaron en alto el nombre del Perú. Adelante con el video. Hacia el 2018 nosotros iniciamos la primera escuela deportiva gratuita para personas con síndrome de Down con precisamente el taller de fútbol y hacia finales de 2018 recibimos la invitación de Brasil. Así como nos invitan a participar del segundo campeonato mundial de futsal que fue en Brasil, en Riberao Preto. Estamos muy orgullosos, satisfechos por todos los éxitos logrados. Estamos enfocados en miras, en lo que se viene y preparándonos para el próximo mundial y la Copa América. Con este logro de la selección futsal Perú me siento muy orgullosa de todos los jóvenes que han participado y todos nosotros los papis felices. Actualmente tenemos tres clubes del Perú grandes que tienen ya un seleccionado de futsal Down. El primero inició fue Universitario de Deportes, luego vino Cienciano del Cusco que se une y el tercer fue Alianza Lima. Se nos viene la Copa América en el noviembre del 2023 y la verdad creo que vamos a hacer un muy buen papel y tengo la seguridad de que vamos a traer una copa al Perú. ansiamos todos obtener la Copa América y la Copa Mundial para dar a conocer al Perú y al mundo entero que estamos listos para luchar más triunfos. Bueno, creo que es importante visibilizar siempre las capacidades de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos. Todos tenemos algo que aportar a nuestro país, nuestros jóvenes lo tienen y es esa garra y ese amor que tienen por representar a su país porque todos somos iguales y sobre todo iguales en derechos. que junto con su aliento vamos a lograr más objetivos y que nunca se olviden de nosotros. Gracias. Cuando iniciamos con la federación era una federación que estaba muy concentrada en pocos clubes y de Lima. Hoy en día somos una realidad, hoy en día somos más entre 40 y 50 jugadores de Paraband. El equipo inició en el 2015 con una convocatoria más o menos entre 8 y 10 deportistas. Los logros los acabamos de ver. Campeones mundiales, ya tenemos varios campeones mundiales, tres campeones mundiales y también tenemos subcampeones mundiales, dos subcampeones mundiales. Yo inicié a los 6 años practicando el deporte del fútbol y a los 8 con mi prima fuimos a practicar el volle y ya me quedé ahí hasta los 14 años y ya a inicios de febrero del 2016 es donde yo inicio ya el badminton y bueno, ya es el deporte con el que me he quedado. Vestir la camiseta peruana la verdad que se siente una emoción bien grande. Cada vez que estamos representando al país nosotros damos lo mejor de nosotros. El primer sudamericano de para badminton lo hicimos acá en Lima, acá en Virena. Hoy en día estamos haciendo el cuarto sudamericano acá nuevamente. Acabo de llegar del mundial de Japón donde el equipo peruano consiguió muy buenos resultados. Mi experiencia más gratificante es el mundial de para badminton que ahora fue en Tokio. Pude sacar la medalla de oro en singles y medalla de plata en dobles mixtos. Bueno, mi siguiente meta ahora son las olimpiadas y Santiago también en 2023. Va a ser mi primera vez en participar en unos juegos para panamericanos. Me siento súper orgullosa de ser parte de este equipo. La verdad que el equipo peruano de para badminton está creciendo demasiado, demasiado. Les recomiendo bastante a los papás que apoyen a sus hijos, que apoyen en los sueños que ellos quieran y van a lograr grandes cosas. Nos pueden seguir en la página de Badminton Perú en Facebook y en Instagram y en Twitter. Felicitaciones a la selección peruana de Futsal Down que se coronó campeona de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones y a la selección peruana de para badminton que alcanzó dos medallas de oro y tres de plata en el campeonato mundial de para badminton. Que sigan los éxitos para todos ustedes. Gracias por ser dignos representantes de nuestro país. Y así llegamos al final del programa. Gracias por su sintonía. Volveremos con ustedes el próximo domingo a las nueve de la mañana. Queremos agradecer a Vamos por Ti, una empresa que transporta a personas en silla de ruedas y camilla médica. Para contactarlos pueden llamar a su teléfono 975-520-317. Gracias, Vamos por Ti. Si tienen sugerencias o comentarios pueden escribir a nuestro correo electrónico del programa sinbarreras arroba irtp.gov.pe o también pueden visitar nuestra página de Facebook y también el Instagram. Nos ubican como arroba sinbarreras oficial. Si desean comunicarse con el Conadis pueden escribir a su correo electrónico. comunicaciones arroba conadisperu.gov.pe o también comunicarse con su línea gratuita 0800-00151. Hasta la próxima semana y recuerden sinbarreras un espacio por la igualdad. de la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!